Una gota de lluvia de amor, cayó de un clima de pasiones Pero luego nubes de tormentas, derramaron esas tentaciones Chaparrón de sentimientos nobles, como inocente flor de mayo Sincera muestra de tu amor, tierra mojada de franqueza Y empieza a caer tu lluvia, tu lluvia que no para no Tú me mojaste con la lluvia de aguacero, con tu amor puro y sincero Con un baño de te quiero Tú me mojaste con caricias de garúa, con lloviznas de ternura Con diluvios que perduran Amo tu lluvia Bailando con la lluvia eterna Yo me divierto a mi manera Tomando del agua bendita Que ofrece tu naturaleza No quiero que pare de llover Sobre los campos que soñaba Empápame, empápame Quiero mojarme en primavera Y empieza a caer tu lluvia, tu lluvia que no para no No Tú me mojaste con la lluvia de aguacero, con tu amor puro y sincero Con un baño de te quiero Con un baño de te quiero Tú me mojaste con caricias de garúa, con lloviznas de ternura, con diluvios que perduran Con la lluvia de aguacero, con tu amor puro y sincero, con un baño de te quiero Tú me mojaste con caricias de garúa, con lloviznas de ternura, con diluvios que perduran Amo tu lluvia Amo tu lluvia Amo tu lluvia Amo tu lluvia ¡Gracias!